eso todo el día duerme amigos ay el pelillo está bien chistoso una, dos ¿Quieres agarrarlo? ven va a brincar, va a brincar hasta la... mira acércate acércate le voy, acércate allá mira, 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 mira ahí va, ahí va a brincar ahí está acércate 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 le voy acércate de espalda ven no, tienes que pararte lo grabé, lo grabé me asusté brincó un chorro hay que hacer ese truco otra vez ya sé cómo es, agarras el negro y el otro se acerca a ver, aquí también